de la ciudad de Bocasratón es una bella ciudad localizada en la Florida y en la que reside muchos ricos y famosos que la prefieren para disfrutar de una vida de lujos y comodidades. Allí encontramos bellas casas, mansiones y artes espectaculares, además de excelentes centros de compras, restaurantes, ocho campos de golf, parques de béisbol, roller hockey para todas las edades, voleibol en la playa y numerosos deportes acuáticos. Bocasratón está situada en el sureste de la Florida, entre Deerfield Beach y Del Rey Beach. El ayuntamiento de la ciudad está en Federal Highway, cerca de Palmetto Park Road. Aquí encontrarás el Museo La Sociedad Histórica de la Ciudad. Enfrente se encuentra el parque Sanborn Square Park, un lindo lugar para relajarnos junto a su fuente. Durante los fines de semana se realizan conciertos gratis. Más adelante está el Museo de Arte, en el que se exhiben antiguas y modernas obras. El Meissner Park fue diseñado para que sirviera de modelo a generaciones futuras y cuenta con el parque en el centro rodeado por apartamentos, tiendas y restaurantes. Estuvo cerrado por mucho tiempo y volvió a abrir sus puertas en 1992. En el extremo norte se encuentra el anfiteatro Meissner Park, con capacidad para 4.200 personas. Uno de los más lujosos resorts de Boca Ratón se encuentra en el centro de la ciudad y fue creado en 1926 por los mismos dueños del hotel Waldorf Astoria de Nueva York y supervisado por la cadena Hilton. Cuenta con marina, playas, canchas de tenis, etcétera. Si marchamos rumbo al norte, apreciaremos lindas playas bordeando la ciudad hasta llegar a Gumbo, Limbo, Nature Center. Una de las islas de 20 acres que cuenta con un paseo de un cuarto de milla para poder apreciar la naturaleza y la vida marina. Allí podrás apreciar de cerca tortugas, tiburones, mantarrayas y mucho más. La entrada es gratis. Boca Ratón ofrece sin duda una variedad de atracciones, bellas playas y edificaciones históricas y está muy cerca de todos. Te invitamos a descubrirla. Boca Ratón, aquí en el sureste de la Florida. Mi nombre es Joandra Pérez de la agencia de viajes Caribe Services and Travel. Estoy aquí hoy para hablarles de un gran destino para todos nosotros los latinos que es Punta Cana. Como todos sabemos, Punta Cana es un destino bien codiciado por sus playas, por su diversión, por la atención y por los hermosos hoteles y calidad de hoteles que tienen. En este verano estamos promocionando varios hoteles. No quiero hacer mención porque son muchos, pero sí tenemos precios cómodos desde mil dólares hasta mil quinientos dólares dependiendo de las categorías y del requerimiento de cada cliente. También tenemos ofertas para Cancún. Tenemos unos especiales para Cancún muy buenos, igual. Cancún es un destino que tiene hermosas playas, es bien cálido, tenemos hoteles de todos tipos de categorías igual, para adultos, solo para adultos, para familias, para niños. El destino Europa es un destino que es puro lujo, es pura historia, es puro conocimiento. No se pierdan los próximos especiales nuestros para Europa, para el próximo invierno, ya a partir de agosto vamos a estar promocionando el destino Europa. Tenemos Francia, España, Italia, destinos muy bonitos que todos quisiéramos conocer y que todos quisiéramos disfrutar. Como todos nuestros clientes latinos de Tampa, sabemos que nuestra especialidad en grande es el destino Cuba. Somos mayoristas autorizados de Habanatún Selimar, el operador que opera lo que es el comercio entre Estados Unidos y Cuba, los pasajeros, el turismo que entra a Cuba. Somos especialistas mayoristas del consulado cubano en Washington. Tenemos 15 años de experiencias en trabajar el destino Cuba y es nuestra gran especialidad. Ahora en el verano estamos promocionando varios vuelos desde Tampa. Ya no tenemos tres vuelos, cuatro vuelos. Tenemos cinco frecuencias al momento entrando a La Habana, tenemos una frecuencia entrando a Santa Clara y tenemos el vuelo de Holguín. En el caso de los documentos consulares también, en el caso de sus pasaportes, sus visas, llámenos a nosotros para nosotros asesorarlos, hacerles todos los trámites que necesiten, pero sí, aprovechen este verano también y viajemos a Cuba. de la Habana, y la Habana, y la Habana y la Habana, y las